En Italia hay un argentino En Italia hay un argentino Y es el Papa Francisco En España hay un argentino Y es León, Messi y el Papa Francisco Y el Papa Francisco En Shaquilandia hay otro argentino Y es Manu Shinobli y es Leo Messi Y el Papa Francisco Y el Papa Francisco En los Oscar ganó un argentino Y es Campanella Y es Manu Shinobli y es Leo Messi Y el Papa Francisco En boxeo ganó otro argentino Y es Maravilla Martínez Y es Campanella Y es Manu Shinobli y es Leo Messi Y el Papa Francisco Y el Papa Francisco En taekwondo ganó un argentino En taekwondo ganó otro argentino Y es Sebastián Crismanich Y es Maravilla Martínez Y es Campanella Y es Manu Shinobli Y es Leo Messi Y el Papa Francisco Y el Papa Francisco Y el Papa Francisco En la tele hay un solo tema En la tele hay un solo tema No es Sebastián Crismanich No es Maravilla Martínez No es Campanella No es Manu Shinobli No es Leo Messi Y es el Papa Francisco 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 Y terminenla con el Papa Francisco ¡Han visto sus videos!